...atento para contarnos a ver detalles que nos... que compartirá con nosotros hoy desde el este del país. Hola Joel, buen día, ¿cómo estás? Hola Gis, saludos a todos los compañeros de la mañana de cada día. Nos encontramos en Villa Universitaria 2, kilómetro 8, Ciudad del Este. El fin de semana último, cerca de las 3 de la tarde, dos presuntos marginales irrumpieron este lugar a punta de arma de fuego. Despojaron de sus pertenencias a los trabajadores. Posteriormente, el tío del propietario se percató de la situación, salió con el arma de fuego en manos y se enfrentó a los marginales. Uno de ellos fue detenido, se llama Jorge Paredes, de 21 años, y el hombre recibió dos impactos de bala. Hoy, lastimosamente, tenemos que confirmar el fallecimiento. Después de varios días de lucha en el hospital, se confirma el fallecimiento del hombre de 44 años, Martín Cubilla. Estamos con los familiares también, están pasando este difícil momento. Doña Rosa, mis pésame por parte de nuestro medio de comunicación, lo que están viviendo en este difícil momento. Ay, exigimos justicia, exigimos justicia. Esa persona vino a descomponer la familia. A veces, quedaron cuatro hijos huérfanos. Hace poco se fueron su mamá y ahora le llevó al papá. Exigimos justicia, exigimos justicia a un padre trabajador. No esperábamos esto. Era una lástima, una lástima. Se fue nuestro euro, era nuestro papá Guasú. No esperábamos. Estoy condenado. Exigimos justicia, exigimos justicia. La pena máxima, esto se merece. ¿Qué se sabe del cómplice hasta ahora? ¿Qué le comentó la policía? ¿Ya fue detenido? No sé, eso maneja el abogado. Hasta ahora no sé, no está a mí el alcance eso. Pero están, creo que hay orden de captura, me dijo mi sobrino. Es lo que más está al tanto. En cuanto a eso, no sé, un poco. Pero queremos justicia, queremos justicia. No tenemos consuelo. Perdón. Ahí está. Fuerza, doña Rosa. Vamos a recorrer, compañeros, para mostrar el rastro de los proyectiles. Ayer lo hacíamos un recorrido, pero hoy vamos a mostrar. Para nuestros televidentes, cómo fue el enfrentamiento, justamente, entre estos marginales y también la víctima fatal de 44 años. Ustedes pueden observar el impacto de los proyectiles, justamente. Vamos a mostrar parte de lo que es uno de los proyectiles. Ayer ya también mostrábamos con los compañeros. Aquí está, un enfrentamiento, pero sumamente asustador con los delincuentes. Y, bueno, podemos destacar de que fueron varios impactos de bala que también quedaron incrustados por este local comercial que fue víctima de los marginales. Este hombre, de 44 años, una nueva víctima de los motochorros que también hicieron de las suyas. Pero, felizmente, uno de ellos está detenido. Se llama Jorge Paredes, de 21 años. Cuatro órdenes de captura pendiente tenía en su haber este joven de tan solo 21 años. Y era afanosamente buscado por la Policía Nacional, compañeros. Qué bárbaro, qué tremenda noticia para Alto Paraná, Ciudad del Este. Falleció entonces el comerciante, no es el primer caso a diario. Vamos reportando, viendo, sabiendo de casos que se dan, ¿verdad? De estos malvivientes que ni aún en tiempos de cuarentena, cuando todos estamos preocupados, cuando todos estamos con la mente, ¿verdad? Están perturbadas de tanto ir viendo cómo reinventarse y demás. Hacen sus atracos y se llevan la vida de este señor que, como decía ya la persona que entrevistaste, deja huérfano a cuatro hijos. Bueno, si tenés algo más que quieras agregar, Joel, a este caso o algo más que comentarnos, podrías hacerlo en estos momentos. Bueno, cuatro hijos, hemos comentado también que su señora hace poco falleció, entonces son cuatro hijos que se quedaron desamparados por culpa de estos criminales que, de una u otra forma, no les importa la vida de nadie, con tal de lograr su cometido. Justamente es triste tener que hablar de jóvenes de 21 años que viene a cear la vida de un hombre trabajador en su propia casa, prácticamente aquí, dentro de su vivienda, y es lo más lamentable que hay que reportar. También destacar que no es el único caso que hoy vamos a hablar porque también un hecho similar ocurrió en el kilómetro 5 y medio La Blanca. No hay una denuncia formal, pero un trabajador que se encontraba sentado frente a un local fue despojado de sus pertenencias, llovía, pero a cántaros, como dicen en la jerga popular, igual los marginales operaban en la zona del kilómetro 5 y medio La Blanca de Ciudad del Este. Este trabajador se guarecía bajo un techo para posteriormente continuar y allí fue atacado por los delincuentes también, lo que queríamos compartir con nuestros televidentes. Gracias, Joel. La verdad que casos y casos que se van reportando a diario, ojalá que nuestro país tenga también en cuenta todo esto de la delincuencia, que tenemos mucho el foco puesto en el COVID, ¿verdad?, pero la delincuencia también cobra varias vidas a diario. Gracias, Joel, por este enlace y gracias por todo el trabajo y la labor que realizas día a día para acompañarnos aquí en la mañana de cada día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, compañero. Bueno, vamos a tener más contactos. Más contactos, sí, terrible situación que se dio en el este. Ahora veamos cómo está el mercado.